Hasta la golondrina emigró No nos hagas escapar la audiencia, te ruego Soy una máquina, le dije día viernes, anótelo muy bien Tengo dos opciones, una es esta Y la otra es la que ya le estaba más o menos tanteando Y hay una tercera, pero vamos por partes, es para el final Bien, empecemos a entrar en materia Copa Sudamericana, UEFA Europa League Que es el segundo torneo más importante en Sudamérica Es la Sudamericana de Europa La Sudamericana de Europa, a propósito Un fuerte abrazo a mi amigo que desde Suiza nos está viendo Andrés Palacios Andrés, en Suiza, ¿verdad? En Suiza ¿En qué lugar de Suiza, sabes? ¿En qué ciudad o no? Uy, mira, lo tengo en este momento por Whatsapp No te creo, está en línea el Andrés Está en línea ¿Y está viendo esto? Está en Suiza, claro ¿Está viendo esto? ¿En serio? Es mi compañero de grandes aventuras en bicicleta y demás ¿Y se fue a vivir a Suiza? Se fue a vivir a Suiza Se fue a vivir a Suiza, mira, hace mucho Unos cuatro o cinco años Ya es un suizo más Casi, casi, casi suizo Que te escriba, pues, que te diga en qué ciudad vive Y vamos a verificar si evidentemente está en línea ¿Sí? Bien, vamos a estar ahí Bien, a propósito de... es que justo estábamos a tocar UEFA Europa League Dale Me acordé de Andrés Entremos en materia en sus pantallas El Arsenal El Arsenal, que hizo una gran victoria en Zurich ¿Quién es suizo? No, no, mi suizo no es muy bueno Ustedes ayudenme, por favor No, el mío es peor que el tuyo, así que lo dejamos ahí De penal, minuto cuarenta y cuatro Marca de esta manera El número treinta y uno Tienes que decir Como los locutores Cuando no saben el nombre El treinta y uno, dicen, ¿no? Cuando nos han pasado todavía la nómina Ah Zafan con eso Dorsal número treinta y uno, listo Este es dos a uno Edi Nectay Minuto sesenta y dos El definitivo dos a uno Con lo cual el Arsenal Ganó en condición de visitante Vámonos al otro partido, señor director Si es que la podemos pegar ahí mismo Por favor Gracias Perdió el Manchester United En una jornada donde se hizo unos actos Por la muerte de la reina Isabel Hay muchas personas que derramaron lágrimas Usted sabe En su propio país Es un tanto más impactante De lo que nosotros lo vivimos Perdió el Manchester United Por un a cero Esta es sorpresa, che La Real Sociedad, mira Sí Qué increíble Que le gane al Manchester United Jugó Cristiano Jugó Cristiano Ronaldo Ingresó ¿Dónde está Cristiano Ronaldo? En el onceno titular Pero bueno Ya está de bajada ¿Jugó Bruno Fernández? Le doy la alineación De Gea Dalgott Harry Maguire Lindenoff Malasia Casemiro Eriksen Elanga Fred Anthony Y Ronaldo No jugó Bruno No jugó El onceno titular Esa es la explicación De por qué le fue tan mal Al Manchester Bruno es el que hace la diferencia Bruno está jugando muy bien Casemiro todavía no Casemiro está recién llegando Pero Casemiro fue el jugador Más destacado De acuerdo a las estadísticas 7.5 Ronaldo estuvo en 6.0 Este es penal Sí Lastimosamente es la jugada del penal Van todos En fin Bryce Mendes Ahí está Mirache Inesperado triunfo de la Real Sociedad Marco debe estar apenado Tribulado Triste ¿No? Su equipo ha perdido ayer De local Fíjate Qué cosa tremenda Un día negro para los hinchas Del United Bueno Tendrán revancha el fin de semana Seguramente Esto es UEFA UEFA Europa League UEFA Europa League El otro es la Champions League UEFA Europa League Es como la Copa Libertadores Y la Sudamericana Tal cual Aunque en Europa Han creado una más Que sería la tercera Que es la Conference League Mira Aquí todavía no han creado nada Esto no ¿Cómo sería aquí? Liga de la Conferencia Sudamericana ¿Y quiénes jugarían por ejemplo? En Europa Los campeones Los subcampeones Juegan la Champions Después los Cuarto Tercero Para abajo Son los de la Y los más Más abajo Son los que juegan Los de la Conference League O sea La Conferencia jugaría El Fígaro Constructor Digamos ¿Qué equipos habían? Ya no me acuerdo No quiero ofender a nadie En este caso sería Equipos chicos ¿Por qué le gusta esa palabra? No está bien gringo No Eso de equipos chicos Medianos No, no, no Tampoco Todos son grandes Equipos No, tampoco Equipos Equipos, listo ¿Quiénes por ejemplo? En Bolivia Los primeros cuatro Van a la Copa Libertadores Ya Y los otros cuatro Van a la Copa Sudamericana Ocho Estás hablando del noveno Para abajo Del noveno Al décimo Irían a la Conference ¿Quién está noveno Ahorita en el campeonato? Real Tomayapo Equipos grandes Oiga, no No vaya a Tarija Por favor Equipos Si usted va a Tarija Y los de Tomayapo Le están escuchando ¿Qué le pasa a Gringo González? Allá nos escuchan Los de Unión Central Nos escuchan Pero eso es ni siquiera En la División Profesional Están Los de Ciclón Gran equipo Ya van a volver No, tiene tantos problemas Y conmigo no creo que vuelvan Bueno, veremos qué pasa Va a estar bueno ese partido ¿Vos vas por Independiente del Valle? Definitivamente Lo dijiste ayer Yo me quedo con Sao Paulo Usted me tipificó Dijo, no, usted está obligado A apoyar a los equipos chicos Yo dije, está bien ¿Por qué no? Vamos, David contra Goliat Usted ya sabe cómo terminó la historia Así que vamos Independiente del Valle Muy bien Vamos a ver qué sucede ¿Usted le apuesta? ¿A quién? A Sao Paulo, su equipo Usted dijo que le va a los grandes Generalmente, sí ¿Unas liauchas? Ya, pues Genial ¿Para todos? Para todos los que participen En el concurso Yo no estoy aquí Para mantener mancagastos Es que acá somos todos una familia Entonces ¿Una familia de mancagastos? ¿O qué? No, una familia Aquí camarógrafos Compañeros en estudio Levanten la mano Los que quieren que Gringo González Y Remy Conde Hagan una apuesta para todos Nadie levantó la mano Te vuelvo a ir Qué increíble No puedo creer Gringo los tiene a todos Sí, les hace mal la yaucha Entre los dos nomás Habitualmente esto sabe ser Sí ¿Te das cuenta? ¿Qué ha pasado? Muchachos, ¿qué ha pasado? Rosendo Ellos querían salteñas Porque habitualmente Se anotan en todas Y ahora Me sorprende Bien Los resultados de la división profesional Tuvimos una jornada Interesante A ver Estos son los resultados Qué bárbaro, ¿no? ¿Se fue el Copito, o no? No, sigue el Copito ¿Y cómo sigue? ¿Por qué sigue? Copito dijo Si pierdo contra la U de Vinto Me voy Solo ese partido Ahora perdió contra Tomayapo Dos al hilo Pues viene perdiendo ya dos Dos al hilo y no pasa nada Sí Bueno, Tomayapo ayer dio la sorpresa El batacazo de la jornada, creo yo Le ganó a Royal Party Allá de visitante Claro, Royal Party Que ya se está aproximando Dramáticamente a la zona del descenso Pues no está, digamos Como el Royal Party De, qué sé yo Hace unos meses, ¿no? O un año Menos de un año Tomayapo bien Lo que llama la atención Es que Royal Party Es uno de los planteles Que más paga a sus jugadores Ese es el punto Y el de menor rendimiento Entonces Es curioso Acá en el fútbol No se cumple eso de pagar puntual Pagar bien Tratarlos bien Y que el equipo rinda bien Así es En el fútbol Solo en el fútbol No se cumple Porque en otros ámbitos de la vida Creo que sí No sé cómo será Cómo será A vos te pagan tan bien Que no sé cómo Bueno, en fin Lo dejamos ahí Empate, fíjate Tablas entre Palmaflor y Bilster Bilster pudo haber ganado Sí, sí, sí Tuvo muchas posibilidades Vamos a ver los resultados Pero fíjate cómo quedó la cosa, ¿no? Tablas Y claro, muchos dicen Se perjudicaron los dos No avanzó ni uno ni otro Perjuicio para el fútbol Cochabambino Pero ahí está Diestronges contra Oriente Petrolero Gringo ¿Quiere que le sea sincero? A ver Diestronges no merecía ganar Pero eso no es fútbol Eso es otra cosa El mereciómetro Es otro parámetro Aquí estamos hablando de fútbol Y en el fútbol Gana el que hace un gol más que el rival Se acabó Dale Fecha 16 ¿Tienes partidos? Volvamos Claro que sí Vamos a los partidos Si no ahí mismo, señor director En sus pantallas Royal Party Contra Real Tomayapo ¿Viste el partido este? Sí ¿Qué pasó? Fue superior el equipo tarijeño Sí No fue casualidad Nada de eso No, mire Los cruceños Tengo entendido Tienen una desesperación Pero no hay quien los presione Usted puede ver el estadio Totalmente vacío ¿Verdad? Entonces A diferencia de otros planteles Donde si vas perdiendo O pierdes bastante El hincha va Te presiona La pregunta es En Royal Party ¿Quién los presiona? Pero el punto es el siguiente, Remy Este equipo El año pasado Cuando estaba ahí Peleando los primeros lugares Tampoco tenía público Yo no creo que ese sea el factor Me da la impresión ¿O no? Los jugadores ¿O tenían una tribuna Reventando el año pasado? No, tampoco No Los jugadores no siempre Iban sus familiares, etcétera ¿Qué saca? Tremenda falta La rodilla Tomá, papá Para que te acuerdes de mí Qué feo Bueno, y fue tarjeta roja directa Widen Saucedo Al minuto 38 No, no Le había sacado primero amarilla Sí, pero con el bar Dijeron No, pues clarísimo Toperoles de frente A la rodilla Saucedo, mira Sí, sí, sí Ni modo Mira Saucedo Widen Saucedo Se quedó con Es el que el otro día cayó mal, ¿no? Y que dijo que estuvo al borde de la muerte No, era Walter Beisaga Ah, era Beisaga Perdón, me confundí Perdón, me confundí de Walter Bueno No, es que este es Widen El otro es Walter Por eso, de W me equivoqué A veces pone W Y yo dije Este es el W No, no Dale Los minutos pasaban Y Real Tomayapo Ingresa Perdón Royal Party Ingresa en el tema de la desesperación La cancha Literalmente Hay veces en las que no te sale nada Y a Royal Party No le sale nada Ya por varios partidos Debe ser triste, ¿no? Que des un buen esfuerzo Y que las cosas no te salen Mira, mira, no hablaron ahí El arquero y el defensor Algo pasa Algo raro pasa En Royal Party Porque si ves los jugadores Royal Party Tiene un equipo Medianamente interesante Mira Araúz Saucedo Gutiérrez Vejarano Amoroso Pérez Rodríguez Isita Correa Álvarez No es un equipo malo En cuanto a nombres Pero, en fin Ganó el equipo en teoría más Sendeble Real Tomayapo Ever Caicedo Almirto 61 Para marcar el único gol del compromiso Y Tomayapo, pues Consiguió tres puntos importantes Y lo de Copito Andrada Su amigo Se dijo que Copito va a entrar Y va a hacer todo No, yo dije de Illanes eso De Copito, dije Generalmente cuando Un técnico agarra un equipo Le pasó siempre a Copito Le va bien al tiro Pero a Copito no le empezó a ir bien En ningún momento Tuvo ese problema Y sigue teniendo la hora Bueno, veremos qué pasa Capaz que sea el próximo Usted dijo de Illanes, ¿verdad? De Illanes, sí Pero no ganó tampoco El equipo de Sermia Ha recuperado, pero, ¿no? Como lo dejó tu amigo Carpacho ¿Cómo se llama? Cardacho Nigliacho Ah, Nigliacho Perdón, disculpa Pero, a ver Sí Paremos acá Nigliacho Es un trabajador Del Club Ilustramán Que cuando lo convocaron Y lo necesitaron Estuvo Presente con su serrucho Bien afilado ¿Quién se puede hacer cargo Del plantel? Yo pongo el pecho A las balas Decía Nigliacho El del serrucho, por favor No, levantó la mano El del serrucho, dijeron Bueno Lo primero que hizo su amigo Alberto Illanes Fue decir Te están llamando Fue decir Bueno, no voy a contar con él Lo sacó a Miguelacho Sí, sí Es verdad Como tiene que ser Si hay un serrucho Hay que sacarlo al serrucho Sí, nomás eso No vayas a Cochabamba ¿Por qué? Mi igliacho está en Cochabamba todavía Pues sería un placer saludarlo Tomar un café con él Lo que no quita Que sea un serrucho Ya está Bien, vámonos al partido De Bilsterman Contra Palmaflor En sus pantallas Fue empate Uno a uno Se perjudicaron los dos ¿Ganaba Bilster, no? ¿O quién ganaba? No Ganaba Bilsterman Y luego Ganaba Palmaflor Y luego el gol de Serginho A ver Nos pondríamos de acuerdo ¿Quién ganaba? Palmaflor Ganaba uno a cero Con un gol de Balamine Zavane Cada jugador que se ha traído Palmaflor Se ha traído unos franceses Uno que estuvo en el Paris Saint Germain Pero con mil operaciones ¿Y qué hacía en Paris Saint Germain? Eso hay que preguntarse La falta ahí desde los doce pasos Serginho Serginho Uno a uno El abrazo entre todos Creo que el más perjudicado Bilsterman Me sorprende Y vuelvo al tema Perdón que sea tan pesado Que se alegren tanto Cuando meten un gol de penal Me parece un exceso Ah, no No se tienen que alegrar Cuando es penal Gringo No, para nada ¿Pero por qué no? No, para nada Para nada ¿Gol es gol, gringo? Si marcas un gol Tienes que festejarlo Vas a ver ahorita Hay otro Que se alegra Mira como se hubiera metido Un gol de chilena ¿Qué va a hacer Cuando se mete un gol de taco Por ejemplo De chilena O un gol más o menos ¿Qué va a hacer? O sea, se va a salir corriendo Fuera del estadio Perdón que discrepe con usted Pero gol es gol Si su equipo gana por 1 a 0 Y fue precisamente ese gol de penal No estoy diciendo que no sea gol Entonces tienes que festejarlo Lo que estoy diciendo O es que el gol de penal no vale No vale pues Pero lo que no vale es festejarlo Como si hubieras metido un gol de chilena A eso me refiero Pero está bien Cada uno festeja como quiere O sea, usted marca un gol de penal Y no lo festeja Pero jamás lo festejaría ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así de fríos gringo González Marca un gol de penal Y cruza los brazos El penal es un trámite Es un trámite Te paras frente a la pelota Y resuelves el trámite No sé Uy, ¿qué pasó? Nos fuimos al negro Pues vamos Sí, ahí estamos Bien ¿Vamos al otro partido? Sí, rápidamente Vamos al otro Yo estoy entendiendo ya Por qué defiendes tanto Que se alegren cuando meten gol de penal Ahorita se van a encontrar La explicación No, no, no El partido que por merecimientos Gringo González Dice que Diestrongues Avanzó a la siguiente instancia Ganó las tres unidades ¿No? No dije nada Si no he visto el partido Veo un ratito Yo lo vi Yo estuve presente Así que yo le voy a contar todo Ahí están las imágenes En sus pantallas Diestrongues En una jornada fría En el Hernando Siles El plantel Waldinegro Tuvo muchas complicaciones El disparo de Jair Reynoso El rebote que da a Quiñones Ahí está Atento a rescate Y la falta penal Penal inobjetable Ahí está la mano ¿Desvía el balón? ¿Sí o no? Mi amigo Gringo González A ver, vamos a verla de nuevo ¿Repiten o no? No, no ¿Hubo bar o no? ¿No hubo bar? No, era inobjetable Ahí está Aquí nuestro compañero Que nos lo está retrasando Gracias Maestro No se ve mucho No se ve claramente Era un penal Pero gigante Más grande Que el mismo Hernando Siles Pero mira esto Mira ese festejo alocado El tipo va, corre, se abraza Salta, grita Salta, no sé qué Ya vivo Estuvo llorando Me dijeron los amigos ahí Que estaban ahí cerca en las graderías Yo me fui a la parte de arriba ¿Lloró? Dice que estaba llorando ¿Por qué? Porque estaba muy acongojado Y contento por el gol reinoso ¿Por el gol de penal? Hasta para que vea que Que algunos hasta se ponen a llorar Con el gol de penal Ahí está Quiñones nuevamente El disparo desde atrás Diez Trongues El fútbol fue el siguiente Oriente Petroler llegó a defenderse Y salirle al contragolpe Pero cuando Oriente le salía al contragolpe Lo encontraba muy mal parado Mira esa opción increíble Cómo se la pierde el hombre Vizcarra que salvo Solito frente al arco Sigue con bigotes Vizcarra ¿No? Entonces no era ese el problema Yo pensé que eran los bigotes Pero parece que no Porque han vuelto a ganar Para usted existe el tema de las cábalas Con bigote y todo ganaron ¿Sí? Y tapó bien anoche Vizcarra Por cábala Yo no tengo que tener bigote O tengo que tener bigote Eso depende de ti pues ¿No? Pero por cábala Usted tiene que tener bigote O no tiene que tener bigote Yo la verdad es que Me parece horrible Que alguien no se afeite Cuando tiene una barba así Incipiente De tres pelos Digamos Eso es mejor afeitarse ¿Sí? Es una buena señal Mira este gol Lo marca Mira las cosas que me hace Enrique Trivedro Minuto a 60 Daba la sensación De que Díaz Stronger Le iba a tener fácil El rebote de Vizcarra Y ya Ya avisaba Oriente Petrolero Bien Vizcarra Justino ha tenido dos errores Uno por este Bien abajo Bien abajo Sí Muy buen arquero Pero lastimosamente No le alcanza Para ser arquero de la selección Mira ahí otra Mira otra Un mano a mano Que salva Impresionante ¿Por qué no le alcanza Para ser de la selección? Porque su amigo Lampe Usted le da tanta manija Ahí también la sacó Ah no Ese fue un golazo Franz González Minuto 80 ¿80? Sí O sea tuvo unos 15 más 15, 18 oriente Para poder haber empatado Y Díaz Stronger Terminó pidiendo hora Mira Por eso reitero Qué bueno ¿Cómo le pegó? No sé si por merecimiento La última jugada Sí Todo Oriente Petrolero Se fue en el área De Díaz Stronger Era un tiro libre Pegó en el palo Esta de De Gabriel Sotomayor Que va al palo Ese arco está embrujado Puro palo ¿No? El otro día Lolo es igual Palo, palo, palo Qué impresionante Bueno ahí está el tigre Puntero de vuelta Puntero de nuevo No sé si le puede alcanzar A Díaz Stronger Sinceramente No pues el Lolo es Viene con un partido Menos lo va a agarrar Ahorita el Lolo es Bolívar también Pero hay partidos Directos Díaz Stronger Versus Bolívar Díaz Stronger Versus Bolívar Ready Y creo que ahí Se va a definir El futuro del campeón Seguro Seguro que así va a ser Hoy tenemos fútbol En Cochabamba ¿No? Sí Aurora Nacional Potosí Cierran la fecha Y mañana ya empieza la otra Tenemos tabla de posiciones Rápidamente señor director A falta de un partido Ojo ¿No? Díaz Stronger Líder en absoluto Bolívar segundo Oliver Ready tercero Algunos en las redes sociales Ponían volvimos a lo habitual No sé Porque Oliver Ready falta un partido Y puede hacer los mismos 38 puntos que Díaz Stronger Y tienen la misma diferencia de gol Entonces Le doy la razón a Gringo González Puede que Oliver Ready Pueda arrebatar la punta Todo puede pasar Guavirá El mejor equipo cruceño Nacional Potosí Oriente Bilsterman Bilsterman aparece Aurora Siguiente imagen por favor Aurora que puede sumar esta tarde ¿No? Esta tarde Tarde noche ¿No? 18, 19 ¿A qué hora es el partido? Creo que es a las 19 A las 19 Aquí está mi chanchullo Sí Que Nacional también por supuesto Con buena campaña puede A las 7 de la noche 19 horas Contra Nacional Potosí Puede ser el cuarto Nacional Si logras sumar los 3 Aquí está la segunda parte de la tabla Fíjate ¿Quiénes irían a ese campeonato Que te estás queriendo inventar? Palma Flor Tomayapo Universitario E Independiente Irían a ese campeonato A la Liga de Conferencia Sudamericana Exactamente Imagínense Tomayapo y Palma Flor Imagínate Imagínate Blooming Mira donde está Blooming No Blooming Blooming no Blooming se quedaría sin torneo Pero mira Tres equipos cruceños están Excepto la U de Vinto Todos equipos cruceños En el fondo de la tabla Tremendo ¿Quién lo diría? Yo no recuerdo un momento así Tan crítico Tan difícil para el fútbol cruceño ¿No? Para los equipos cruceños Bien Volvamos por favor ¿Tenemos fecha este fin de semana? Sí Lo que usted decía El partido este de Aurora No sé si le podemos robar en la carpeta La próxima fecha La jornada número 17 Quiero que Gringo González Gane la polla Entonces le voy a dar Algunos tips A Gringo González Don Tipster Don Tipster Vamos por favor Señor director Ahí está En la carpeta Ahí mismo Le robaremos ¿Sí? Sí Remy Conde Ahí va Se va a robar la fecha A ver Real Santa Cruz Contra Blooming Santa Cruz Gringo Real Santa Cruz Sí Tiene que apoyarle a Real Santa Cruz Vamos a seguir tu consejo Bolívar contra la U de Vinto Discúlpeme Esto es más fácil Que la tabla del 1 Que pegarle a un niño Usted sabe quién va a ganar Ahí está El mismo sonidista Sabe Ya Siguiente por favor Domingo ya El sábado Sí, el domingo Guavirá contra No, no, no Te ha saltado Esto es lunes Tenemos domingo antes Tres partidos en domingo Domingo 11 Si pueden volver al cuadrito Estos ya son de lunes Los partidos en domingo Buscaremos domingo Por favor Ahorita los vamos a tener Son tres Yo aquí tengo mi chanchula Independiente Contra Royal Party Exactamente Eso a las 3 de la tarde Wilstermann Contra Die Strong A las 17 con 15 Ahí está ¿Ese es el partido de la fecha o no? Clásico nacional Le dicen algunos ¿Comparte usted? No ¿No? ¿Cuál es el clásico nacional? Bolívar Strong Strong es Bolívar Ah, mire usted Dale Oriente Petrolero contra Ude Sucre La Ude Sucre Oriente Petrolero 19-30 el domingo Sí Ahora sí, vámonos al lunes El lunes Continúa la fecha El lunes es la fecha 17 por cierto Guavirá Aurora Guavirá Se está jugando muy bien Tomayapo Palmaflor Tomayapo Lindo partido Lindo partido En Tarija Y Nacional Always Nacional Potosí Va a ganar Ajá Y quien diga lo contrario Levante la mano por favor Ah, bueno Gringo González Que es un fanático De Always Ready Es el Podría ser el último partido Del Copito Si pierde con Independiente El domingo o no Me imagino que sí O le van a seguir dando crédito Es que estar quitando El entrenador Tras entrenador Ya son tres Va a ser el cuarto entrenador Que van a rajar Entonces es medio complicado No gringo Bien, volvamos No solo de fútbol vive el hombre Sino también de El motociclismo ¿A usted le gusta el motociclismo gringo? Me gusta mucho ¿Alguna vez ha practicado? Nunca ¿Le gustaría practicar? No ¿Hay categorías? Mire que Walter Noziglia ¿Qué estás sugiriendo con eso de hay categorías? ¿En qué categoría me estás encuadrando? Gringo, no me malinterprete No, ya te malinterprete Ya es tarde Es que hay categorías para todo Por ejemplo, Open Open Master Cuidado con lo que vas a decir Sí Etcétera Por ejemplo, Walter Noziglia Sí Gran Walter Noziglia Gran Walter Noziglia Por favor Por los ojos vendados maneja Está buscando categoría en Bolivia Le comento que no hay la categoría Para Walter Noziglia en Bolivia Eso nos dijo ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿La edad? Le preguntamos a él Y usted va a escuchar Qué es lo que dijo Bueno, la familia Noziglia Caracterizada por los motores La familia Noziglia Conocida por competencias De motociclismo Y cuadratrac Hoy Daniel El hijo menor Es uno de los más destacados Regresa de Chile Con buenas puntuaciones Ahora venimos también De la Atacama Que ha sido una carrera Increíble para nosotros Poder estar peleando ahí Con los mejores pilotos del mundo Es súper increíble Y bueno Ahora más que nada Preparándonos para el Dakar Todavía obviamente No tenemos al 100% confirmado Pero bueno Ese es el objetivo Y estamos trabajando duro para eso Walter Noziglia Junior El hijo Que desde su accidente En el Dakar No ha podido repuntar Ahora ya ha recuperado Busca retomar el nivel Que en algún momento Determinado tuvo Bueno Vengo desde Desde la lesión Del Dakar 2019 Operación tras operación Tratando de recuperar Ese nivel Ese ritmo Y este año Me encontré con un ritmo Y un nivel Con el que estoy muy contento Así que bueno Feliz Feliz de estar En el primer lugar Y bueno Tratar de traer Este título a casa Walter Noziglia Padre Aún vigente en las competencias Aunque solo a nivel internacional Porque en Bolivia Ya no existe la categoría correspondiente Cualquier rato Yo me subo a la moto Y corro No es un tema Que va a parar Estoy en forma He estado entrenando muchísimo O sea que Tengo Tengo la facilidad De correr Lamentablemente No hay una categoría Adecuada En este momento A nivel nacional Para Para mi edad Estoy Están corriendo Unas carreras En Chile Donde si Está más adecuado Como para mi Usted lo escuchó Estoy buscando Una categoría Que esté adecuada Para mi Lo hace en Chile Porque en Chile Si hay ese tema De la categoría Algunos se rieron Cuando dijimos La edad Pero la edad Es una limitante Pues no Hay categorías Seguramente Que te permiten Correr hasta cierta edad O no Categoría Novatos A ver ¿Quién puede correr En novatos? Los que están iniciando Los que están iniciando Uno de Por ejemplo En mi caso 60 años ¿Puedo entrar a novatos? Novatos y máster A la vez No sé Usted tiene que escoger Una categoría O novatos O máster 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 Esa es mi categoría Máster al cubo Más terco Que la mula Más o menos No O como es máster No Lo que yo quiero Es incentivarlo a usted A que practique Motociclismo No hermano Dime otra cosa O ya te apalearon Ahí públicamente Por la natación ¿Qué tiene Remy Contra la natación? Yo no Hasta he participado ¿Se acuerda? Usted crucé El estrecho de Tiquina No No cruzaste El estrecho de Tiquina En la lancha Cruzaste 70% El próximo año Lo voy a cruzar Y me voy a escribir Aquí grande Primera edición Gringo González Lo hice A ver ojalá Pero está bien Hay que Hablaron mal de mí Por la natación Sí Dijeron ¿Cómo es posible Que Remy Desprecie la natación? Dije Si en efecto Desprecia la natación Prefiere las motos Prefiere todo Yo no desprecio la natación Es más En mis buenos momentos Daba 50 vueltas No No en ese sentido En el sentido de cobertura O sea la gente reclama Y dice ¿Por qué no hay información Sobre natación? ¿Acaso no hay nadadores En Bolivia? ¿Nadadoras? Esa es la pregunta Está bien Gracias por siempre Por la crítica La próxima semana Vamos a tocar El tema de la natación Así como con cochecitos En motor Habrá competencias ¿Quiénes son los más destacados? ¿Cuántos nadadores tenemos? Completo el informe Promesa de Remy Conde Demuestra Demuestra que no está peleado Con el agua No jamás Con la natación Y de colita Le voy a poner también Los logros de Remy Conde En natación ¿Será que tiene logros Remy Conde? Esa colita va a ser bien corta Dale ¿Qué más? Bien No hay Veo unas imágenes Creo que hay algo muy Sí Ha habido un accidente Lamentablemente Enseguida vamos a ir Ahorita vamos con eso Mira Buen día gringo Por favor que Remy Hable de natación Porque por lo visto Solo se ahoga en sus palabras Uy no Esa parte me había olvidado Esa parte me olvidé ¿Quién es el que escribe? Durísimo O la que escribe Durísimo Durísimo ¿Sí? Te ahogas en tus palabras Imagínate Qué duro Bueno Te pegaron con todo Si pusiera su nombre Entonces ¿Qué? ¿Lo vas a ir a amenazar? No, no, no No puedes amenazar a los televidentes Le mandaría No Remy Conde no hace esas cosas No, no lo hagas Le mandaría un saludo Y le daría gracias Porque la próxima semana A ese mensaje Vamos a tocar el tema de la natación ¿Cuántos estilos habrá de natación? ¿Quiénes serán los mejores exponentes en Bolivia? ¿Será lo mismo aguas abiertas con el tema de la natación en piscina? ¿Nado sincronizado? Le voy a dar todos los detalles Ya me llegan a mi cabeza muchas cosas Lo bueno No sé A veces no sé si es bueno o malo Me tocan un tema Ya me salta ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cuándo es? Unas 10 cosas que puedo tocarlo Así que el día La próxima semana Vamos a tocar la natación Atentos, por favor Bien, permítame ¿Estamos anotando? Claro que sí Dale Permítame darle un mensaje Gringo Con todo gusto Por favor Ah, no, aquí tenemos otro Mira Buenos días, tardes y noches GG dice Estoy muy feliz porque hoy cantan Gringo y Remy Espero que Gringo cante Ya que estrecharon la mano para cantar un viernes GG dice Un saludo a todos los del canal Mi nombre es Caro Un fuerte abrazo, estimado o estimado Caro Puede ser Estrecharon la mano Yo no recuerdo haberte estrechado la mano Yo sí, está grabado Menos en un momento en el que digamos que vamos a cantar No, no, no ¿Por qué no? No, no recuerdo Gringo, no tiene que escaparse de las promesas Ni escaparse en televisiones viernes Dijimos Dale, tu mensaje habías dicho Ya te están alistando la música No, ¿hay más mensajes? No, el mensaje a la conciencia es lo que falta Bien Permítame darle este mensaje, por favor Música, música Dale ¿Por qué esa música? Suena raro Nunca culpes a los demás por tu situación Eres Lo que eres por decisión tuya Y es la verdad Muchas veces uno dice Ay, fue la culpa de tal persona Que estoy en esta situación Y por la culpa de tal Creo que Cada quien es dueño de su destino Y también está donde está Por sus decisiones Así que A ponerle ganas Y a tomar mejores decisiones Si es que te encuentras mal Y si estás bien Pues es producto también de sus decisiones Altyazía